y 6 y 55 2 por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia aleluya vamos a orar no podemos empezar sin orar no podemos empezar a predicar sin orar mi hermano predicador usted no comience a predicar sin haber orado vamos a orar ustedes van a orar por mí y por ustedes también padre bendito en esta noche gracias te doy señor por este mensaje que me vas a dar que vas a poner en mis labios señor dios tú conoces las necesidades de los hogares cada hogar que va a escuchar en esta noche señor úsame dios que alguna palabra que diga en esta noche a través de tu espíritu santo transforme levante construye señor vidas matrimonios en el nombre de jesús en el nombre poderoso de jesús a tu nombre toda la gloria a tu nombre toda la gloria señor reprendo en el nombre de jesús lo que quiera impedir señor o todo obstáculo que el enemigo quiera poner lo reprendo y lo desautorizo en el nombre de jesús porque hay poder en el nombre de jesús bien mis hermanos cómo administrar el dinero en el hogar cómo administrar el dinero este tema es bastante importante muy importante muy importante porque hay familias que ciertamente mi hermano están teniendo dificultades parejas que discuten porque no alcanza el dinero y no es tanto porque no alcance sino porque no se sabe administrar no se sabe administrar porque mi estimado hermano tenemos que saber administrar tenemos al espíritu santo tenemos a cristo con nosotros y el señor nos ayuda en todo créanme créanme mi estimado hermano que dios nos ayuda en todo cuando nosotros nos ponemos en sus manos vea el señor con unos panes y unos pececitos vea para qué puede alcanzar díganme ustedes díganme ustedes para qué puede alcanzar unos panes y unos pececitos para alimentar una multitud para qué puede alcanzar no puede alcanzar para mucho mi hermano vea ni siquiera para un pellizquito para que cada uno se coma un pellizquito ni siquiera alcanza para eso pero los discípulos estaban allí y esos panecitos y esos pececitos los pusieron en las manos del señor y sabes que hizo el señor con esos panes y esos pececitos los multiplicó los multiplicó y toda esa multitud fue alimentada alcanzó para todos y hasta sobró porque lo mejor fue que sobró no fue que quedó todo el mundo estricto y la gente quedó con hambre no sobró sobró esto a nosotros nos deja una gran enseñanza mi hermano que no importa la cantidad que se que tú ganes de dinero es que no me alcanza y es verdad a veces sentimos que el dinero en el hogar no alcanza no alcanza uno saca cuenta los hermanos que no tienen casa deben sacan cuenta del arriendo de la comida de los servicios del colegio de los muchachos y siempre queda faltando bueno faltó va y falta algo pero la solución escúchame lo que te voy a decir mi estimado hermano la solución cuando hace falta no es endeudarse escúchame no es que voy a prestar voy a prestar y entonces el otro mes lo pago mi hermano vea si usted se gana cinco pesos y usted saca cuenta y usted le hacen falta dos pesos entonces usted va y le dice a alguien que le preste esos dos pesos que le hacen falta para completar los siete pesos en total que usted necesita el próximo mes si usted no va a tener un ingreso adicional entonces para qué va a hacerse préstamo porque si usted recibe normalmente todos los meses cinco pesos pero el próximo mes le va a llegar un dinero extra una prima le van a pagar las primas le va a llegar otros cinco de más u otros tres pesos de más entonces usted dice ah bueno voy a voy a decirle a alguien que me preste esos dos pesos a un amigo cercano ojo asterisco asterisco evite al máximo prestar mi hermano no es de Dios estar endeudándose no es de Dios hay gente que no le alcanza el dinero precisamente por eso porque viven en deuda y andan prestando y prestando aquí présteme acá y tapan un hueco pero destapan otro más grande para tapar otro y viven así y viven así no es de Dios hay que reprender si usted tiene esa costumbre de estar prestando de estar empeñando reprenda esa cadena en el nombre de Jesús reprenda esa atadura en el nombre de Jesús porque no es de Dios no puede ser que un cristiano servidor de Dios ande empeñando ande endeudándose con pagadiarios eso no es de Dios yo no estoy diciendo que en algún momento no se necesite un préstamo alguien que nos preste alguien de confianza que no sea usurero porque hay gente que se aprovecha y usted órele a Dios mi hermano órele a Dios si usted tiene alguien de confianza y usted sabe atención mi hermano usted sabe que en el próximo mes usted va a recibir usted va a recibir un dinero extra y que puede pagar esos dos pesos que va a prestar entonces si hágalo de lo contrario no preste no preste y recorte si usted mensualmente en la comida se gasta tanto entonces motile un poquito moche de aquí moche aquí moche aquí y haga que esos cinco pesos alcancen pero usted no se endeude ¿por qué? porque entonces el próximo mes cuando le lleguen los mismos cinco pesos entonces ya usted no va a tener siete pesos de gasto sino nueve porque prestó dos y ahí es donde empieza el declive y ahí es donde empieza el fracaso en las finanzas porque hay gente que se endeuda demasiado y anda con las tarjetas de crédito este servidor que usted está viendo hace aproximadamente cuatro no sé cuatro o cinco años anulé cualquier tarjeta de crédito cualquier tarjeta de crédito ¿por qué? porque yo andaba con tres tarjetas de crédito de los almacenes de cadena no le voy a dar publicidad a ningún almacén de cadena aquí y con el uno y con el otro y con el otro entonces ¡ay! ¡qué promoción! entonces vamos a aprovechar entonces andaba vea mi hermano oré al señor oramos con mi esposa mi esposa y yo oramos invocamos el nombre de Jesús y anulamos todas las tarjetas y eso que tampoco era que andábamos así como endeudados no pero ciertamente a veces las utilizábamos innecesariamente entonces nos propusimos no vamos a tener ninguna tarjeta de crédito el día que podamos comprar compramos y el día en que no tenemos pues no compramos mi hermano y créame que desde ese día que nosotros nos propusimos ese día el dinero empezó a rendir más cuando anulamos las tarjetas de crédito porque las tarjetas de crédito hay gente y créame que este yo sentí que le di un buen uso a las tarjetas de crédito yo sentí que le di un buen uso a las tarjetas de crédito porque la utilizaba a una sola cuota porque las tarjetas de crédito hay que saberla usar pero mi hermano lo mejor es no tener tarjetas de crédito lo mejor es no tener anule toda tarjeta de crédito anúlelas porque eso en vez de ayudar lo que lo vas es a perjudicar matrimonio esposa esposo que estás escuchando este mensaje en el nombre de Jesús no dependas de una tarjeta de crédito porque eso es lo que te va a llevar a la quiebra a la deuda uno debe tener y saber cuál es la capacidad de endeudamiento que uno tiene porque tampoco voy a decir que endeudarse sea pecado yo tengo deudas yo tengo deudas pero deudas que están que están en mis posibilidades de pagar ya uno tiene que saber cuál es la capacidad de endeudamiento hay deudas útiles y hay deudas inútiles escuche eso uno lo tiene que tener en cuenta porque tampoco voy a satanizar las deudas no es que el que se endeuda es satánico no no voy a satanizar las deudas porque uno debe saber en qué momento se puede endeudar y conocer su capacidad de endeudamiento escúchelo en el nombre de Jesús usted debe conocer su capacidad de endeudamiento porque si usted mi hermano vuelvo y repito se gana cinco y necesita dos pesos pero el próximo mes va a recibir los mismos cinco pesos no se endeude pero si usted sabe y el próximo mes va a recibir ocho pesos no cinco sino ocho pesos entonces usted dice bueno tengo la capacidad de este mes necesito con urgencia dos pesos de más voy a prestarlo porque el próximo mes voy a recibir tres pesos de más y con esos tres pago los dos entonces hay deudas útiles y deudas inútiles ¿cuáles son las deudas útiles? las deudas útiles son aquellas deudas que nos podemos hacer porque en realidad son necesarias para comprar una casa para estudiar voy a estudiar voy a hacer una carrera voy a hacer un préstamo porque voy a estudiar pero yo ya tengo claro cómo voy a pagarlo entonces usted tiene esa deuda ¿por qué? porque fue la carrera que hizo eso es una deuda útil ¿por qué? porque la misma carrera le va a ayudar a pagar esa deuda pero hay deudas inútiles usted se endeudó para salir a pasear o usted se endeudó para hacerle el quinceañero a la hija esa es una deuda inútil usted no se endeude para hacer fiestas voy a vender voy a empeñar voy a pedir un préstamo porque mi hija va a cumplir quince años entonces yo le quiero hacer una super fiesta esa es una deuda inútil si usted no tiene para hacerle una super fiesta a su hija que va a cumplir quince años entonces no le haga esa fiesta mi hermano no se endeude inútilmente si nada más hay para comprarle el pudín gloria al nombre de Jesús su hija debe entender mija en algún momento el señor nos proveerá y te celebraremos los dieciséis ¿quién ha dicho que? o sea nosotros no nos podemos encajar en los rudimentos del mundo no es que se le hablar a los quince años sea pecado no, no es eso sino es que nosotros no nos podemos encajonar y moldearnos porque el mundo dice que los quince años se celebran entonces yo me voy a endeudar para celebrarle los quince años a mi hija no haga eso no cometa ese error esa deuda inútil ahora si usted tiene si usted tiene cómo celebrarle hacerle una fiestecita cristiana a su hija invita a los jóvenes de la iglesia gloria a Dios que bendición un salón de eventos bueno ya usted tiene esa facilidad pero mi hermano si usted no lo tiene no se endeude entonces esa es una deuda inútil no se endeude mi hermano este para salir para salir que vámonos de paseo entonces usted no tiene cómo pagar esa deuda entonces se endeudó para salir a pasear y después viene se acabó el paseo entonces a pagar esa deuda y estar corriendo no hermano no no eso son deudas inútiles deudas inútiles no sirven para nada esas deudas te endeudaste y que te quedó de esa deuda a ver dime por eso es que se llaman deudas inútiles que te quedó de esa deuda no te quedó nada yo me endeudé para estudiar yo hice lo digo para la gloria yo hice la maestría en la universidad autónoma del caribe y me endeudé porque no tenía cómo pagarla gracias a dios ya pagué ese préstamo pero yo me endeudé para pagar una maestría en educación esa es una deuda que yo me hice una deuda útil que me quedó de esa deuda me quedó mi título de magíster pero que les queda a los que se endeudaron para para celebrarle los 10 años al hijo no queda nada mi hermano entonces por esa razón los hogares se destruyen porque no saben administrar el dinero mi hermano uno no puede vivir de apariencias entonces usted se endeudó porque su hijo quiere unos zapatos de 200 mil entonces usted nada más tiene para comprarle los zapatos de 50 mil pero el hijo quiere unos zapatos de 200 mil entonces usted se endeuda voy a prestar voy a sacar la tarjeta de crédito para que me alcance el dinero para comprarle los zapatos a mi hijo que él quiere es uno de 200 porque tenemos nosotros que dejarnos dominar de los hijos usted no enseñe mal a su hijo nosotros no podemos malcriar a nuestros hijos el control lo tenemos nosotros el día que haya para comprarle unos zapatos de 200 mil se le compra pero el día que no haya sino para unos de 30 mil de 40 mil se le compra los de 40 mil y gloria a Dios mi hijo mira Dios nos proveyó para estos zapatos de 40 mil gracias señor pero usted no se endeude para darle malos para malcriar a los hijos son deudas inútiles y de ahí y de ahí es donde empiezan el fracaso en las finanzas no hermano mío entonces usted ve que el vecino fulano de tal compró un televisor grandiosísimo de 50 pulgadas entonces usted nada más tiene para comprar el televisor de 40 y el televisor de 40 pulgadas vale un millón de pesos pero el de 50 vale millón ochocientos entonces usted se endeuda con los 800 que le hacen falta para comprar el televisor de 50 pulgadas esas son deudas inútiles porque mi hermano si el televisor de 40 pulgadas le va a servir igual al de 50 nada más porque el fulano de tal no el de 40 le sirve no nos hagamos deudas inútiles por favor no nos hagamos deudas inútiles usted recibió el dinero aparte lo que es de dios saque los diezmos saque las ofrendas mi hermano porque eso eso lo estableció el señor por ahí entra también la bendición de dios cada hogar cada hogar sabe yo por lo menos nosotros al principio mi esposa y yo al principio escribíamos porque no nos sabíamos cuáles eran las los egresos ya ya uno se lo aprende de memoria los servicios están alrededor de tanto la comida mensualmente compramos tanto y entonces ya uno sabe ya uno sabe en su mente cuántos son los egresos y ya uno por supuesto sabe cuántos son los ingresos pero nosotros anotábamos anotábamos mire usted lo puede hacer usted lo puede hacer las personas que están teniendo dificultades para en la administración de su dinero anoten ingresos egresos egresos es lo que sale ingresos es lo que entra cuánto va a entrar en dinero este mes cuánto va a salir para pagar ingresos ingresos supongamos vamos a poner un precio un millón de pesos en ese millón de pesos bien ingresó un millón de pesos porque eso es lo que se gana el esposo y aparte de eso pues tienen un negocito por ahí y entran otros quinientos mil millón quinientos entonces millón llega acá y quinientos acá millón quinientos es el ingreso de esa familia los egresos servicios públicos doscientos cincuenta mil vamos a poner comida seiscientos mil vamos a poner un ejemplo entonces ustedes van escribiendo ustedes van escribiendo para que sepan administrar sepan administrar así iniciamos nosotros entonces ya nosotros bueno lo primero que uno tiene que hacer es la comida y los servicios públicos esas son las primeras deudas lo 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 primero que uno se gasta se debe gastar es la comida comida porque uno no puede vivir sin comer servicio público porque si te cortan el agua te cortan la luz te cortan el gas ya listo pagamos hay servicios mi estimado hermano que uno tiene que saber si puede tener o no puede tener gloria a dios si usted tiene para tener netflix en su casa amazon disney gloria a dios pero si usted no le está alcanzando la plata empiece a motilar los servicios que servicios no necesito en realidad netflix no papi es que las películas de netflix no es que amazon no es que disney mi hermano pero en netflix pago 30 en el otro pago 18 en el otro pago mi hermano motile bueno mijo en este momento no tenemos como tener esas plataformas o vamos a quedarnos nada más con una sola no podemos tener las tres o si usted nada más tiene una sola quítela mi hermano podemos vivir sin netflix podemos vivir sin amazon mi hermano vaya motilando si usted no le está alcanzando el dinero empiece a ver en qué puede quitar qué gasto de la casa puede quitar que no son necesarios no son estrictamente necesarios netflix quite netflix mi hermano si no le está alcanzando el dinero bueno más adelante cuando el señor lo bendiga usted puede poner netflix si quiere ponerlo pero ahora mismo no hay para tener eso no es que el hijo mío quiere tener un celular no mi hermano ahora mismo usted no puede ya ahorita ya ese tema de deudas útiles y deudas inútiles creo que quedó claro entonces cuando ya uno tiene claro cuáles son los ingresos y los egresos eso le ayuda a uno a saber administrar procure siempre un consejo procure siempre de sacar algo para la familia bueno vamos a tener estos 50 mil pesos para salir a pasear para salir a comernos un heladito eso eso es una inversión que uno hace en la familia eso no es un gasto innecesario ese es un gasto que se necesita porque la familia hay que sacarla hay que dedicarla a la esposa a los hijos de pronto va a haber un mes en que no se pueda bueno no se pudo este mes no se pudo gloria a dios pero no no se olvide de eso si usted tiene varios meses que no saca a sus hijos a un lugar a un parque donde se integre la familia saquelo mi hermano de vez en cuando saque algo y salga a disfrutar con sus hijos a comprarle una pizza a comprarle un perro caliente a salir a pasear a la playa eso es necesario eso se necesita no todo es trabajo no todo es estudio no todo no es necesario es necesario que usted le dedique un tiempo destine una porción de dinero para dedicárselo a su esposa a salir a disfrutar en familia hay esposos que nunca en la vida sacan a sus hijos para nada entonces mi hermano no se le olvide eso vuelvo y repito si de pronto los ingresos no dan para sacarlos todos los meses por lo menos cada dos cada tres meses hágalo cada dos cada tres meses hágalo pero eso es eso es ni siquiera es un gasto es una inversión que uno hace en la familia una inversión necesaria no nos podemos olvidar de eso de disfrutar los hijos se crecen rápido y se van entonces hay que disfrutar ese momento que están pequeños que están en la casa y salir a disfrutar con ellos momentos inolvidables bendito sea el señor entonces mis hermanos la biblia dice hay un versículo que dice el que es fiel en lo poco también es fiel en lo mucho el que es fiel en lo poco el que sabe administrar lo poco cuando llega lo mucho también lo sabe administrar pero el que no sabe el que no sabe administrar lo poco tampoco va a saber administrar lo mucho hay gente que dice ay es que yo me gano un millón si yo me ganara dos millones entonces si me alcanzaría el dinero créame que si no sabe administrar un millón el día que se gane dos millones tampoco va a saber administrarlo porque lo dice la biblia el que es fiel en lo poco también es fiel en lo mucho el que sabe administrar lo poco sabe administrar lo mucho el mejor ejemplo de administración que tenemos en la biblia es jose el gobernador jose cuando llegó el momento de las vacas gordas de la abundancia jose no se volvió loco uy tiremos para arriba como pasa como hacen muchas familias el día que dios los bendice llega la abundancia llega la prosperidad la casa oye que bueno entonces mi hermano se vuelven locos y empiezan a tirar para arriba y entonces ya el televisor que tenía que tenía dos años ese televisor no sirve vamos a comprar otro y cuando llega el momento difícil otra vez entonces a pasar trabajo a pasar dificultad porque ese momento de abundancia que tuvieron no lo aprovecharon no montaron un negocio vamos a montar un negocio en el nombre de jesús señor ayúdanos guíanos a montar un negocio entonces no compraron la casa que les hacía falta que necesitaban no compraron la casa sino que se dedicaron fue a pasear que no es malo pasear a despilfarrar todos los días salían los sábados los domingos mejor dicho los zapatos al hijo le compraron la mejor pinta no hermano hay que tener el ejemplo de jose jose llegó la abundancia ahora no es que nosotros vamos a hacer cují y no es que si usted se gana cinco pesos y el mes que le llegó diez pesos entonces usted va a pasar va a seguir comiendo arroz con huevo no se trata de eso bueno si usted le llegó una bendición grande bueno ese día usted se merece no comer arroz con huevo usted se merece ese día bueno mija hoy vamos a comer en un restaurante o si no hoy vamos a comer arroz con carne ensalada tajadas vamos un jugo entonces una buena comida usted se lo merece eso no es mal porque en la alimentación una buena alimentación nunca está de más por eso dice ahí ¿por qué gastáis vuestro dinero en lo que no es pan? hay cosas que uno se gasta el dinero en cosas innecesarias que si uno analiza no era necesario hacer esa inversión si usted no necesita un carro un vehículo usted para qué se va a endeudar a comprar un vehículo si usted no lo necesita usted no está todavía en la capacidad de comprar un vehículo ya llegará el momento mi hermano en que usted lo necesite y está en la capacidad de tener un carro entonces cómprese un carro entonces cuando tengamos cuando un día nos vaya bien guardemos guardemos para que cuando el día que falte podamos tener ese remanente tengamos siempre un remanente un remanente una caja menor una caja menor tengámosla ahí para que el día que huye una emergencia porque hay gastos imprevistos en todos los hogares hay gastos imprevistos vamos a compartir mi hermano vamos a compartir la transmisión por favor esto le puede servir a mucha gente ahí abajito dice el botón compartir vamos a compartir para que más gente escuche este mensaje de la palabra de Dios entonces José supo administrar el día que llegó la escasez José no pasó dificultades ¿sabes por qué no pasó dificultadito? no pasó dificultades sino que al contrario se volvió una potencia mundial porque supo administrar ese momento de abundancia bendito sea el Señor cuando Cristo multiplicó los panes y los peces y sobró el Señor no dijo bueno eso que sobró bótenlo no el Señor dijo guárdenlo lo que sobró guárdenlo hay personas que cuando están en la abundancia entonces sobró comida y bote comida y bote comida no bote comida mi hermano porque eso es malo no bote la comida mi hermano si usted alguien no comió en la casa guárdela en la nevera eso sirve para mañana alguien se la puede comer vea nosotros aquí procuramos no votar no votamos procuramos no votamos comida el día que votamos fue por algo algún descuido pero de verdad la comida no se bota la Biblia nos enseña eso el Señor guardó los panes que sobraron y los peces dijo guárdenlo no es que tenemos a ti Señor tú puedes multiplicar otra vez mañana no guarden eso para mañana hay que saber distribuir mi hermano saber aprovechar esos momentos de abundancia a no despilfarrar el hijo pródigo prodigar significa despilfarrar eso significa prodigar gloria el nombre de Jesús el hijo pródigo cuando le llegó esa bendición de su padre se volvió loco y empezó a malgastar mi hermano a malgastar el dinero perdidamente dice la Biblia entonces cuando se le acabó se le fueron los amigos en vez de montar un negocio en vez de hacer algo bueno productivo no lo malgastó vivió perdidamente mi hermano el día que usted le fue bien los hermanos que son independientes o usted le fue bien ese día bueno bueno ese día si puede comer mejor coma mejor eso está bien pero no despilfarre no despilfarre guárdese un poquito porque usted no sabe si mañana ya no le va a ir de la misma manera o le va a ir si usted no normalmente se gana 50 mil pesos en un día vamos a suponer 50 mil pesos en un día y llegó un día en que se ganó 150 mil uy entonces se gastó ese día los 150 mil pesos y al día siguiente no se ganó 50 mil se ganó 30 mil entonces como usted se gastó los 150 el día anterior no sepa administrar si usted se gana 50 y llegó un día en que se ganó 150 hombre está bien yo acepto y debe ser así que si ese día usted puede comer mejor coma mejor gloria a Dios compre carne y si usted compra media libra y ese día tiene para comprar una libra de carne compre la libra o libra y media y ese día coman bien coman bien si ese día le pudo comprar una pizza a los muchachos que bien le compró la pizza pero guarde algo no se gaste todo entonces usted diga bueno voy a guardar 50 mañana entonces no se ganó los 50 que se ganan normal sino 30 pero no importa usted ya tiene un remanente ahí los 50 bendito sea el señor conozco gente que empezaron desde abajo familia los conozco los conozco durmiendo en cartón empezaron a vender queso empezaron a seguir adelante y hoy día tienen varias casas grandes negocios y les va bien porque porque supieron administrar el dinero que Dios les dio fueron fieles en los diezmos en las ofrendas en sus padres porque hay que ayudar a los padres porque si queremos que nos vaya bien tenemos que honrar a nuestros padres gloria al señor ese es el primer principio de 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 que uno quiera que le vaya bien es honrar a los padres aleluya entonces hay que saber administrar cuando estamos en lo poco recortar gastos innecesarios vamos a recortar estos gastos que en realidad no los necesitamos tenemos un internet de 160 megas y el internet de 160 megas cuesta 100 mil pesos mensuales pero resulta que en realidad nosotros en la casa necesitamos un internet de 45 megas con ese nos alcanza y el plan de 45 megas cuesta 60 mil pesos bueno vamos a hacernos entonces al plan de 45 megas y pagamos 60 mil ya mochamos 40 mil pesos ya entonces ya nos estamos ahorrando 40 mil aprendamos lo primero que tenemos que hacer cuando nos está faltando dinero en el hogar es recortar los gastos los gastos innecesarios los gastos innecesarios gloria gloria al nombre de jesús aleluya gastos innecesarios nunca nunca deje usted de dar para la obra de dios no es que no me alcanzó nunca deje porque si usted deja de aportar para la obra de dios a dar al césar lo que es del césar y a dios lo que es de dios entonces usted mi estimado hermano ahí es donde también empieza el declive en la finanza bendito el nombre de jesús entonces porque gastáis el dinero en lo que no es pan créanme mi hermano que si usted coge estos consejos usted verá cómo empezará el dinero a alcanzar y a multiplicarse y a multiplicarse y usted verá aleluya cómo dios lo va a empezar a bendecir cuando usted es ordenado porque tenemos que ser ordenados dios es un dios de orden y no de desorden y eso incluye las finanzas eso incluye las finanzas seamos ordenados y quienes deciden quienes deciden para qué se dedica cada cosa en el hogar son los padres si usted tiene un hijo y ese hijo ya empezó a devengar porque bueno ya terminó la carrera que usted le pagó y empezó a bueno dele responsabilidad a su hijo nosotros tenemos que darle responsabilidad a nuestros hijos si su hijo empezó a ganar un hijo se ganó 20 mil pesos mami mira me gané 20 mil toma 10 mil mami no 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 te preocupes cógetelo para ti no cometa ese error coja los 10 mil así usted tenga un millón de pesos en su bolsillo reciba los 10 mil que él le está dando así usted le está enseñando a ser responsable y a a que él se acuerde de usted hay padres que cometen ese error no mijo no me den no te preocupes no te preocupes eso es para ti bueno mañana él no se va a ganar 20 mañana se va a ganar 200 mil y como tú le despreciaste los 10 entonces él no te va a dar nada y mañana se va a ganar un millón entonces tú le enseñaste a no recibirle los 10 ni los 5 mil recibele lo que tu hijo te dé ¿por qué? porque si se ganó 20 te va a dar 5 mil o 10 mil gloria a dios que bendición bueno mijo usted ya está trabajando tome pague este recibo pero hay que enseñarle a ellos responsabilidad hay hijos que trabajan y todavía los padres tienen que darle para el bus eso es increíble los hijos trabajan y están en la casa porque están solteros y el papá la mamá tienen que darle para los pasajes porque él se gasta todo no aporta nada en la casa y el papá tiene que darle los pasajes ¿cómo te parece a ti eso? no hermano tenemos que enseñarle a nuestros hijos si él empezó a trabajar a darle responsabilidad que él también pague los servicios bueno mijo gracias a dios dios te ha bendecido dios te está ayudando con ese buen empleo que tienes toma aquí tienes necesitamos que nos ayude así sea hermano escúcheme así sea que usted pueda sustentar su familia así usted no necesite así usted pague los servicios públicos sin ningún problema de todos modos si su hijo está en su casa y ya está trabajando enséñele a ser responsable así usted no le falte dinero así usted no le falta y si le falta con mayor razón pero enséñale a su hijo que si él está en su casa y ya está ganando dinero que aporte no por el bien suyo porque el máximo beneficiado no van a ser los padres sino el mismo hijo que está enseñando está aprendiendo la responsabilidad gloria al nombre de Jesús entonces son punticos mis estimados hermanos los hermanos que apenas acaban de llegar a esta enseñanza la pueden escuchar ahora desde el inicio porque esta enseñanza va a quedar guardada allí en la página pentecostales ahí va y usted la va a poder escuchar por eso puede compartir vamos a compartir mi hermano vamos a compartir gloria al nombre de Jesús esta transmisión para que más personas la escuchen entonces les decía mis estimados hermanos todas estas cosas nos ayudan a tener una un respiro económico en la familia aleluya vamos a orar vamos a orar por las peticiones vamos ya vamos a orar por las peticiones mi hermano escriban su escriba su petición escriba su petición para orar por ella en el nombre de Jesús gloria a Dios dice la hermana Blanca Ortiz que linda enseñanza a mi mi hermana gloria a Dios lo bueno es ponerla en práctica Elia Maya saludos Daniel Danay Gil saludos también Alcides Correa amén amén muy buena enseñanza gracias mis estimados hermanos bueno vamos a escribir ya mucha gente muchos hermanos escribió ahorita leí muchas peticiones pero quiero leer otras o si usted le escribió mi hermano y quiere volver a escribir hágalo para recordar y poder orar ya vamos a terminar el programa en el nombre de Jesús aleluya Pedro Mora dice amén hermano bueno mi hermano te vamos a orar por las peticiones que ahorita escribieron mucha gente muchos hermanos pidieron oración por su familia pidieron oración por su empleo por sus padres por sus hijos que se conviertan al señor por sanidad pidieron y vamos a orar por eso vamos a orar por eso hermano usted no escribió su petición pero usted la tiene levante su mano en el lugar donde usted esté y vamos a invocar el nombre poderoso de Jesús nombre que es sobre todo nombre aleluya dice el hermano la hermana Eli Amaya bueno creo que es hermana hermano pido oración por mi vida espiritual y por mis hijas para que les sea regalado este hermoso evangelio amén vamos a orar Pedro Mora una oración por mi familia hermano vamos a orar por tu familia hermano Pedro hermana Eli Cristian Ortiz nos está saludando desde Chile Perugachi pide oración por su familia amén mi hermana Marta Marta Perugachi Blanca Ortiz Bedoya Dios le bendiga pido oración por mi negocio que tengo en mente que Dios te ayude que Dios te respalde en el nombre de Jesús mi hermana Blanca Catalina Payares pido oración por mi salud mi hermano y una enseñanza muy buena nos enseña mucho amén ese es el propósito que nos quede esa palabra y la podamos poner en práctica en nuestro hogar Oscar Fabián Gamboa pido por mis finanzas vamos a orar por tus finanzas hermano Oscar Alba Luz Pérez pido oración mi petición es por sanidad vamos a orar que el Señor ponga su mano sanadora sobre ti en el nombre de Jesús Claudia Pavón oración por mis hijas amén y Dalba Correa ojalá amplíen más el tema es bastante amplio e importante si señor lo vamos a ampliar mi hermano vamos a seguir tocando estos temas claro que si es bastante amplio la cuestión es que ya ahorita no sé si habrá empezado el programa del hermano Wilson cita con tu maestra y entonces vamos a orar para que nos quedemos con este programa Lucho Ortiz pido la oración por una unas prácticas de estudio amén vamos a orar para que el Señor te abra puertas para que puedas hacer las prácticas Dios te bendiga bonita enseñanza amén mi hermano Lady Realpe bendiciones pedí oración por mi vida espiritual vamos a orar y Dalba Correa dice amén Laura Rodríguez pido oración por salvación de mi esposo y restauración del hogar claro que si Tivisay Vega mi petición es por mi hogar Rita Jiménez pido oración por mi familia gloria al Señor vamos a orar entonces mis hermanos vamos a orar vamos a orar vamos a levantar nuestras manos no importa en el lugar donde tú estés en tu casa en tu cuarto en tu sala en tu cocina en el bus de pronto estás en una clínica en el trabajo no sé en donde estés mi estimado hermano pero vamos a invocar a Jesús para que él nos ayude y responda a todas estas peticiones en el nombre de Jesús bendito Padre celestial oh Señor de la gloria tú has escuchado cada petición mucha gente muchos hermanos muchas personas escribieron pidiendo oración por su familia como la hermana Eli como Pedro Señor oh en el nombre de Jesús como Marta Señor a todos esos hermanos que leí y los que no leí también bendícelos los hogares Señor esos hijos que todavía no se han convertido en el nombre poderoso de Jesús trata con esos muchachos Señor quebranta Señor esos corazones que están duros en el nombre de Jesús oh aquel esposo que no se ha convertido Señor aquella esposa que no ha llegado a tus pies en el nombre de Jesús esos padres Señor que no se han convertido también trata con ellos de manera especial en el nombre de Jesús ese hermano que está enfermo Señor con tu mano sanadora en el nombre de Jesús oh aquel que te ha pedido por sus prácticas ábrele puertas Señor para que él pueda realizar esas prácticas educativas en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús aquel hermano que te pidió por el empleo Señor oh bendícelo con un empleo aquel hermano que va a abrir un negocio que tiene pensado abrir un negocio guíale Señor en ese negocio por favor en el nombre de Jesús en el nombre poderoso de Jesús gracias mi rey amado la hermana Yamile Muñoz Señor que pide oración por un proyecto Dios ayúdala en ese proyecto guíala Señor en el nombre de Jesús las finanzas de cada hogar ayuda a cada hogar con sus finanzas que seamos buenos administradores de lo poco o de lo mucho que tú nos das Señor en el nombre de Jesús en el nombre poderoso de Jesús gracias Señor gracias Aleluya